Y llegamos a la boda de Neyser y Stephanie. Hoy va a ser una linda tarde, quizás una larga noche para disfrutar y sellar este amor entre Neyser y Stephanie con tu amigo Gato Animadora. Hoy día nos divertamos hasta las últimas consecuencias. Olvídense de todo. Todos tenemos en algún momento o hemos pasado algo que de repente nos está fastidiando. Hoy día seamos felices todos. ¡Eso es! Señoras y señores, tres zurras por Stephanie Neyser y Jijí y Jijí y Jijí por ustedes, los hermanos Bure. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!